Hola que tal amigos como están? En este video vamos a ver como podemos crear particiones, eliminarlas y asimismo también cambiarles el formato. Si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas para que sigas viendo más contenido como este. Subo tutoriales para macOS, Windows, Linux y Android. Ok amigos pues vamonos directo a lo que es el tutorial. Bien pues aquí como ven ya estoy en macOS Catalina. Para crear la partición vamos a ir a este icono de la lupita y vamos aquí a buscar utilidad de discos. Ok esta herramienta nos va a ayudar a crear la partición y eliminarla. Como ven yo aquí ya tengo mi disco duro y mi partición creada. Yo anteriormente había instalado Windows en mi Mac, esta es la partición de Windows. Si quieres instalar Windows en tu Mac, por aquí te voy a dejar una lista de reproducción donde tenemos varios videos que te van a ayudar a instalar Windows con y sin Bootcamp. Ok, por aquí te dejaré la lista. Bien pues una vez estamos aquí, yo primero voy a eliminar esta partición, después les voy a enseñar como crear una. Pero primero ya que tengo esta pues voy a aprovechar para eliminarla. Esta es mi partición de Bootcamp. Entonces lo que haremos una vez que tenemos nuestra partición que queremos eliminar es darle clic y darle clic en este botoncito que dice particionar. Aquí como ven ya me aparece todo el esquema de particiones de mi disco. Y aquí simplemente sería pulsar en este botoncito del icono menos para eliminarla, darle a aplicar y se eliminaría. Anteriormente me pasaba que no me aparecía disponible el botoncito de menos. Si no les aparece disponible simplemente lo que haremos es cambiarle el formato a esa partición que vamos a eliminar para que nos aparezca el icono menos y podamos eliminarla. Simplemente sería seleccionar la partición y cambiarle el formato. En mi caso ahorita mi partición está en NTFS, pero aquí cambiaríamos por cualquier otro formato, pulsaríamos en borrar e iríamos probando hasta que nos aparezca el icono menos y nos permita borrar dicha partición. En mi caso pues como ustedes pudieron ver ya me aparece el icono menos, simplemente ya cuando les aparezca pulsan ahí y ya nos quedaría nuestro disco completo sin particiones. Y ya sería simplemente darle en aplicar. Como les digo, en caso de que no les aparezca ese icono menos, pues podrían probar con cualquiera de estos formatos. Lo que sí yo no recomiendo es que lo formateen con algún formato que tenga encriptado. Pueden utilizar cualquiera, menos los que están en encriptado. Yo les recomiendo probar con esos que estoy señalando. Bien, pues una vez que ya nos aparece el icono menos, simplemente pulsamos en particionar, en la partición que deseamos eliminar, pulsamos en el icono menos. Como ven ahí ya tendríamos nuestro disco completamente. Simplemente sería darle particionar. Y ya nos estaría eliminando la partición que nosotros le indicamos. Como ven es un proceso bastante sencillo, simplemente sería ubicar la partición, seleccionarla, pulsar en el botoncito de particionar y una vez ahí pulsar en el icono menos. Aquí como ven ya terminó de eliminarla, ya me aparece que operación exitosa. Simplemente pulsaríamos ok. Y como ven ya tengo mi disco como nuevo por así decirlo. Ya no tengo ninguna partición, ya eliminé la partición que quería. Ahora les voy a mostrar como podemos crear una partición. Nos vamos a ubicar en el disco que tenga el icono de la casita, como aquí aparece. Y simplemente sería pulsar en el botón particionar. Ahí pulsaríamos. Y sería darle en la opción particionar de nuevo. Y aquí simplemente tendríamos que pulsar en el icono más. Y se nos empezará a agregar una partición aquí sin título. Con este botoncito nosotros podemos redimensionar nuestro disco. Indicarle más o menos cuántas gigas queremos que tenga nuestra partición. Igual podemos indicarle el tamaño en este espacio que aparece aquí. En mi caso yo lo dejaré aproximadamente de unas 15 gigas. Y ya una vez que tengamos el espacio que deseamos. El nombre, simplemente ahí indicamos un nombre, el que nosotros deseamos. Yo le pondré partición. Y una vez le indicamos el nombre, nos pide un formato. El formato puede ser cualquiera. Igual como lo mencionaba, yo no recomiendo los formatos encriptados. Así que en mi caso yo seleccionaré EXFAT. Pulsen en aplicar. Después particionar. Y continuar. Aquí me da un pequeño aviso que no podré usar la computadora mientras se está creando esta partición. Y sí, efectivamente no podremos usar nuestra computadora mientras está este proceso de creación de la partición. Como ven son simples pasos, tanto como para crear o para eliminar. Igual para el proceso de creación, si no nos deja crear nuestra partición. Simplemente tendríamos que probar con varios formatos hasta que nos permita crear la partición. Porque también me ha pasado que suceden algunos errores al crear dichas particiones. Y se me han solucionado cambiando el formato de esa partición al momento de configurar la partición como la deseamos. Como le indicamos al principio el espacio y después, si recuerdan, nos pedía el formato. En ese formato simplemente sería ir intentando con varios formatos hasta que nos crea la partición que nosotros deseamos. Recuerda que si tienes alguna duda me puedes escribir un comentario aquí abajo o directamente a mi cuenta de Instagram. Bien, ahí ya está terminando. Ahí ya terminó. Ya me aparece que se aplicaron los cambios. Simplemente pulsaríamos en el botoncito de OK. Y ya tendríamos nuestra partición creada. Como ven, ahí me aparece lo que es la partición. Sería esta de aquí abajo. Y me aparece almacenamiento físico ahí. Como que no está montado este disco. No se preocupen si les llega a pasar. Simplemente sería cerrar la utilidad de discos. Esto puede pasar porque desmonta la partición, el disco duro y después la vuelve a montar. Y sucede algún tipo de error. No se preocupen, simplemente cerramos la utilidad de discos. Y la volvemos a abrir para verificar que todo esté correcto. Bien, ahí no se me quiere abrir. Voy a cerrarla de nuevo. Vamos a abrirla. Ahí ya me está cargando. Y como ven, ya tenemos la partición completamente creada. Y 15 GB para hacer lo que nosotros deseamos hacer con esta partición. Ok amigos, pues esto ha sido todo por este video. Antes de irte, si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Para que no te pierdas más videos como este. Y te invito a darte un paso por el canal. Ya que si eres usuario de Mac, seguro vas a encontrar muchos tutoriales que te van a gustar. Nos vemos pronto.